de Sin Censura, más pilares de Sin Censura, déjeme saludar con muchísimo gusto y le pido al equipo que nos grave al queridísimo Francisco Cruz. Paco, ¿cómo te va? Querido escritor también, periodista, ¿cómo te va, amigo? Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen viernes, doce y cuarto, fíjate, no me había dado cuenta, rápido se va la mañana. Te estaba escuchando desde que empezaste y ahora te estaba escuchando con el maestro Ricardo Sevilla, que ayer le mandé un abrazote desde aquí, hoy le dejamos otro. ¿Por dónde empezamos, Toño? ¿Por la prensa? ¿Por ProPublica, que es prácticamente la voz de la DEA? ¿Hay cualquier clase de información por el presidente de la República que responde a ProPublica, a Tim Golden? ¿Por dónde empezamos, Toño? Vamos a empezar por eso exactamente, ¿no? ¿Cómo es que, pues, ProPublica, después de haber sido un medio muy respetado, una especie de agencia muy respetada que durante mucho tiempo, querido Paco, navegó con la bandera de la independencia y hasta cierto punto, pues, se aventaba largas investigaciones que tomaba muchos días leer, o varias horas leer. Hoy, pues, ha sido exhibida como un mediejo ahí que no utiliza rigor periodístico, que hoy tiene que salir con la cola entre las patas a decir que, pues, efectivamente, la investigación del 2010 de la DEA que ellos reportaban no encontró pruebas de que López Obrador estuviera involucrado en las donaciones del cártel. Esto, mientras los fachos, los que son verdaderamente fachos, fíjate que me encontré con el mensaje de un señor ahí en el Breaking News que dábamos a conocer y que me llamó mucho la atención por lo ridículo que está. Ahí en el urgente que dimos hace ratitito, mucha gente, bueno, pues, comenta prensa inmunda, ya ves que cruzan el pantalón, no se manchan, ese calibre de nuestro presidente, Badami Badabao. Hay un tipo que se identifica como Gabriel Salvador Pagani, que dice, ya les ordenó a su jefe que les da de tragar de mis impuestos Jesús Ramírez Cuevas que salieran toda la fauna de youtubera con primaria trunca a desmentir una nota porque se quedan sin tragar, son las malditas lacras de las redes sociales. Me escribí, ay, me dio mucha risa porque, pues, busqué su nombre en Profesiones de la CEP y no tiene título de nada este cuate, el Gabriel Salvador Pagani, ¿no? Pero bien que tiene sus fotos en Instagram ahí en yates y cosas del estilo. Cuando incluso se tergiversa esa nota, esa nota efectivamente que hoy exhiben en la conferencia de prensa mañanera, bueno, yo también le quiero aclarar que aquí Ramírez Cuevas nos paga, pero miren, ni un centavo, ¿eh? Ni galletitas ni nada, pero esa nota, de fondo, lo que quieren plantear es que, pues, la cagaron ellos. Aquí nadie está desmintiendo la nota, todo lo contrario, pues, hasta la compartía yo ahí en redes sociales. Pero efectivamente, bueno, pues, es muy extraña la cercanía que podría tener esa agencia propública para obtener este tipo de información con la DEA. Tú, que has investigado casos de narcotráfico a lo largo de tu vida periodística, ¿es tan accesible la agencia antidrogas DEA, querido Pata? Toño, no, primero, no, no es accesible. Nunca ha sido accesible. Recuerda, desde que nace la DEA, es un organismo inaccesible prácticamente que juega con la inteligencia, que juega con los países. Pero, mira, vamos a poner orden. Primero, si la DEA, si la DEA, si sus agentes enviados o destacados en México hubieran tenido una sola prueba, una sola prueba de que Andrés Manuel López Obrador hubiera estado o hubiera tenido vínculos en 2006 o en 2012 o en 2018 con Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato a la República y después de 2018 como presidente de la República, no hay una sola duda de que la DEA hubiera trabajado con la inteligencia, otra inteligencia, porque la DEA, yo sostengo hoy que hay elementos, hay evidencias de que es un organismo de inteligencia y de espionaje de Estados Unidos para desestabilizar a América Latina. Mira, si hubiera tenido una sola prueba, olvídate como candidato, ya como presidente, no hay duda que la DEA habría intervenido en México. Abiertamente, mira, tenemos, cuando Estados Unidos tiene una sola prueba, tenemos el caso, por ejemplo, yo lo he dicho abiertamente porque es el primero en el que se puede documentar la participación de la DEA como una oficina, una dirección de investigación, de espionaje, de inteligencia, de contrainteligencia, cuando quisieron y cuando tenían pruebas de que Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte de Panamá, estaba involucrado en tráfico de armas, en tráfico de drogas, que ellos lo hicieron traficante, como a García Luna, como a Arturo el Negro Durazo Moreno, habrían enviado fuerzas a México para detener a Andrés Manuel López Obrador, para derrocarlo, para juzgarlo en Estados Unidos. ¿Qué le hicieron en 1989 a Panamá? Fueron a invadir, fueron a invadir cuando quisieron deshacerse de Saddam Hussein, ¿qué hicieron? Fueron a invadir cuando quisieron matar, asesinar, capturar, la palabra que tú quieras, a Osama Bin Laden, ¿qué fueron? Fueron a invadir también en 1994, ¿qué hicieron en Haití? Le enviaron 24 mil efectivos, 24 mil soldados o élite para derrocar a quién? Al presidente Jean Bertrand Aristide. Es decir, cuando la DEA tiene argumentos sólidos, o aunque no los tenga, simplemente se quiere deshacer de alguien, cuando los tiene, se deshacen, ordenan invasiones, o coordinan invasiones operativos para invadir países. Mira, desde 1973, es claro que la DEA ha extendido todos sus tentáculos para instalar operaciones de inteligencia en todo el mundo. Para entonces, la CIA tenía o cargaba sus espaldas con un desprestigio tan grande que necesitaban nuevas formas de intervenir en América Latina. ¿Y cuáles de esas formas encontraron? La DEA, que nace como un organismo para combatir el tráfico, la operación, el consumo de drogas en Estados Unidos, que tenía una gran epidemia por soldados, por gente que había combatido en Vietnam, por ejemplo. Así que irrumpe la DEA y cada cierto tiempo, a partir de entonces, trastoca todo el sistema de relaciones diplomáticas o de relaciones de Estados Unidos con otros países. La DEA en México es un oscuro, o ha sido un oscuro, intrigante, y ha tejido un entramado de intereses y relaciones cada que quiere. Y por décadas, nosotros, nosotros le creímos a la DEA a pie juntillas sin saber muchos periodistas que los estaba usando la DEA. Cada que la DEA les entregaba un informe, lo tomaban a pie juntillas. Nunca nos pusimos a investigar, a indagar, a dudar de la DEA. Y había múltiples evidencias de que la DEA, los agentes de la DEA y algunos de sus directores, se habían corrompido abiertamente, pero la DEA empezó a utilizar a ciertos países, y los podemos decir abiertamente, a México, Colombia, Argentina, como un instrumento para sus operaciones, ya no solo de drogas, sino para sus operaciones de inteligencia. y todo el mundo sabe qué sucede cuando Estados Unidos empieza una guerra contra un enemigo, contra las drogas. Las drogas pululan, así que no es el combate, no es el combate, no son los cárteles, la DEA se convirtió en un instrumento de inteligencia. Y llega el momento, como en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón o de Carlos Salinas, que hace lo que se le pega la gana. Mira, no es el número de agentes lo que importa que hay en un papel que de pronto es importantísimo, con Calderón, con Peña, llegó a haber más de 70, que es altísimo el número, sino la red, las redes que tejían con jueces, con ministros, con secretarios de Estado, con policías, con narcotraficantes, con capos, las redes que les daban poder. Y que, así que ellos nunca, nunca combatieron el narcotráfico. Si no, hay que ver Estados Unidos cómo está, de 71, que empezó la primera guerra, que declara la primera guerra a Richard Nixon, Richard M. Nixon, la primera guerra, en 73, por eso crean la DEA. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? Estados Unidos vive en una plaga gravísima. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha pasado con Colombia? ¿Qué ha pasado con Argentina? Así que, si alguien piensa que el poder de la DEA está en los números, no, solamente en eso no. Está en las redes de complicidad que teje. ¿Qué descubrieron en 1922? Nos dieron a conocer cuando ya era un hecho. que la DEA en México se había corrompido absolutamente. Y no era solo la DEA, Nicolás Palmeri era el director regional de la DEA para América Latina y para Canadá. Y lo descubrieron años después, descubrieron que se había corrompido, descubrieron corrupción en Colombia, descubrieron corrupción en Argentina. Así que, la DEA se transformó desde su nacimiento en otro tipo de policía, diferente a lo que se pretendía una gente que combatiera el consumo, el tráfico de estupefacientes, el tránsito de estupefacientes. Se convirtió en un organismo de inteligencia y lo que hacen periódicos o medios digitales como Propública es seguir una política de la DEA. ¿Cuándo hemos visto un reportaje abierto, por ejemplo, de Propública, de New York Times, con los nombres de los capos de la DEA? Nicolás Palmeri negociaba con los abogados de los capos mexicanos y le pagaban como le pagaban en especie. Es decir, había una corrupción abierta, pero, mira, como decimos, es la DEA, entonces, ya no decimos nada, doblamos las manos, o la DEA también es especialista porque a veces puede utilizar a periodistas sin que lo sepan. A veces, a veces, tampoco hay que pecar de incautos. Los periodistas tienen intereses, saben lo que están haciendo cuando hemos conocido la lista negra de los agentes de la DEA involucrados en narcotráfico. Ellos dicen, es cuestión de Estado, en realidad, son agentes secretos, son agentes encubiertos. No, la verdad es que muchos de ellos están involucrados en narcotráfico, están involucrados en las redes de narcotraficantes para qué, para obligar a los países a que eventualmente acepten que militares de Estados Unidos operen en sus países. Tengo, nada más hay que ver a Colombia y el plan Colombia, el ejército de Estados Unidos opera por lo menos en ocho bases militares de Colombia. ¿Se acabó el narcotráfico? No. Lo que permitió eso fue desplazar a los capos colombianos sin que se acabaran y a los cárteles sin que se acabaran y permitir la entrada de capos mexicanos y de cárteles mexicanos como el Jalisco Nueva Generación, como el de Sinaloa, que hoy operan prácticamente en todo el mundo. ¿Con qué? ¿Con apoyo de la DEA? ¿Cómo puede operar un cártel sin apoyo de la DEA? Claro que no, la DEA abre las rutas, así que debemos tener mucho cuidado y hay periódicos o medios como Propública que reciben todo lo de la DEA. Ellos saben que está mal, saben que está todo, pero están tratando de trastocar el orden interno en México. Este nuevo, pues tiene razón el maestro Sevilla, ¿qué es? Yo digo, es un bodrio, es un bodrio que debía hacer una disculpa al presidente López Obrador, pero es un bodrio que no nos dice nada, dice el presidente, es un refleto, no, mira, lo que están tratando de hacer para mí en este momento ya no es, ya no es el presidente López Obrador. Si tuvieran algo, ya se lo habrían llevado como fuera. Ya te di algunos casos que son conocidos, va, pero hay que, te digo, hay que ir a ver a Argentina. A ellos les promovieron abiertamente intentonas golpistas a través de las Fuerzas Armadas. La DEA, no la CIA. ¿Hace cuánto que no escuchamos de la DEA? De la CIA, que tiene una dirección antidroga. El que hace el trabajo es la DEA, pero lo que están haciendo ahora es advertirle o amenazar, como quieran llamarlo, a la futura presidenta de México, Claudia Shea Mampardo, porque eso, este tipo de amenazas que es lo que publica Propública hoy, este tipo de amenazas es para tratar de cambiar el rumbo de las relaciones de la DEA con México. López Obrador, después de dos gobiernos que le dieron el pase libre, López Obrador le cerró la puerta, si hay agentes de la DEA, claramente, el presidente lo ha reconocido, pero hay en un número delimitado, tanto que no pueda contar con esa red de complicidad de ampones y jueces y ministerios públicos que tenían. Este, los ha limitado. Entonces hoy, para mí, lo que están haciendo a través de este texto de Tim Golden es a tratar de cambiar o de influir en el futuro gobierno, decirle, mira, aquí tenemos en la misma, aquí te estamos checando, estamos viendo todo. ¿Qué va a pasar? La verdad, yo tengo la impresión, porque así han sido los últimos seis años, que como el presidente López Obrador ahora será con Claudia Shea Mampardo, van a limitar el accionar la incursión de la DEA y van a seguir un trabajo que ha hecho el presidente López Obrador, consolidar la policía nacional que llamamos Guardia Nacional, consolidar la Guardia Nacional, consolidar la preparación a través del ejército, a través de la marina y después hacer un trabajo con muchos gobernadores que ahora ya son de Morena. ¿Para qué? Para capacitar a las policías de los estados hasta llegar a las policías municipales, es decir, sí hay un trabajo que se está haciendo. No se ve porque es un monstruo el crimen organizado, no solo el narcotráfico, es un monstruo de mil cabezas que está muy bien organizado, lo decía en la semana el presidente, combatir el cobro de piso, extorsión, ha sido imposible. Bueno, ahora se están sentando las bases, pero lo que están haciendo, lo que hace la DEA con medios como Propública es tratar de hacer trabajo de inteligencia, de contrainteligencia y mandar mensajes de amenaza ativiano al presidente porque no lo pudieron agarrar de nada, pero sí a Claudia Sheinbaum Pardo es decir, estamos vigilando, tenemos esto, tenemos lo otro y como tenemos al presidente podemos tenerte a ti, pero no tiene nada en realidad, debía ser ese texto un texto de disculpa, pero mira, también ocultan que ellos, los agentes de la DEA, ellos formaron a Genaro García Luna, ellos permitieron el actuar de Arturo el Negro Durazo Moreno, todo mundo sabía, incluida la DEA, que el Negro Durazo Moreno, el superpolicía del presidente José López Portillo era narcotraficante, el presidente les dijo sí, sí es eso, pero va a combatir el comunismo en México y le permitió la DEA la actuación de Arturo el Negro Durazo Moreno, la DEA sabía, eso no me lo cuentan, eso lo viví, Toño, la DEA sabía que Guillermo González Calderoni, el superpolicía de Carlos Salinas de Gortari, que era el equivalente y como el Negro Durazo a Genaro García Luna, sabían que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari a través de Guillermo González Calderoni controlaba al cártel del Golf que eran sus amigos y al cártel de Juárez, lo sabían ellos, sabían que Guillermo González Calderoni y Felipe Calderoni no cosa, habían impuesto a Amado Carrillo Fuentes como capo del cártel de Juárez, como capo máximo, lo sabían, que hicieron, nada, porque la DEA también trataba de controlar el narcotráfico en este país, es decir, lo que está en juego es eso, lo que están reclamando es ellos su pedazo del pastel y lo que están haciendo ahora, te digo para mí, esto con reportajes, no como con este, con el de Annabelle Hernández, bueno, no reportajes con textos como el de Annabelle, el anterior de Tim Golden, este de Tim Golden, el de Inside Crime, textos en The New York Times, en Washington Post, lo que están haciendo es enviando mensajes al futuro gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, pero se los olvida lo otro, ellos formaron a Genaro García Luna, ellos permitieron sobre la actuación de Genaro García Luna, ellos permitieron la actuación, le dieron cobijo a Guillermo González Calderón y lo admitieron como testigo protegido, ellos permitieron la actuación del negro Durazo, permitieron la actuación de otros capos del narcotráfico, hoy dice, por ejemplo, ProPublica, que otros narcos dieron testimonio, bueno, que presenten pruebas, ya no estamos en la época de que tenemos que arrodillarnos y prenderle una vela a la DEA y a periódicos como, a medios como ProPublica para decir gracias por alumbrarnos, por decirnos que hay corrupción, no, ya no podemos creerles que presenten pruebas, no estamos hablando de la policía municipal de mi pueblo que no tiene elementos, no tiene recursos para investigar, la DEA tiene miles de millones de dólares para investigar, bueno, pues que presenten pruebas, si el presidente se reunió con arcos, que entreguen las pruebas, si el presidente recibió dinero del narco, ellos tienen acceso a todo el sistema internacional de bancario, ellos son dueños del sistema internacional bancario que presenten las pruebas, no tienen pruebas, lo que están haciendo es tratando de debilitar o enviando mensajes al futuro gobierno de Claudia Shea y Mampardo para decir te tenemos en la mira, pues sí, también al presidente lo tuviera, al presidente López Obrador lo tuvieron seis años en la mira, así que hay que verlo como este, como juegos de poder, como juegos de inteligencia, como juegos de contrainteligencia y así hay que entender estos mensajes de propública que se prestan a hacer reportajes, a hacer textos, a hacer lo que quieran hacer sin ningún sustento. Esa vieja idea que teníamos del Washington Post, del New York Times, de la BBC, de todo, el BBC de inglesa, de todos que nos hincábamos cada que veíamos algo y lo publicábamos íntegro, dijo la DEA que esto, dijo la CIA, dijo esto, no hombre, hay que tener mucho cuidado, son agentes extranjeros que tratan de influir en la política de un país o desestabilizar a un país que aquí han sido muchos casos, te mencioné algunos, pero podemos hacer un recorrido de la CIA a partir de 1973 cuando la crea Richard M. Nixon y podemos hacer un recuento de cómo fue opacando el trabajo de la CIA en muchos países y cómo, yo lo digo, a partir de 89 hay un trabajo conjunto de la CIA y la DEA y la DEA empieza a desplazar a la CIA y hay, está la invasión a Panamá y te decía yo después en 94 el envío de 24 efectivos estadounidenses con apoyo de barcos de guerra, recuerden en ese entonces helicópteros y otros medios bélicos modernos de esa época invadieron a Haití para derrocar a Jean Bertrand y sí, esa es la DEA, esa es la DEA y esos son los mensajes que envía a través de medios como ProPublica o de periodistas como Anabel Hernández y otros que Salvador García Soto que recupera en la semana, hace unas semanas recuperó un texto también de la DEA, sí, pero no nos dicen ninguno de ellos toda la corrupción que hay en la DEA, ninguno, la dan por sentado que son santos, que son todopoderosos y que son los semidioses del mundo y yo la verdad como siempre he sido ateo otoño, yo lo descreo todo y textos como el de hoy hay que tomarlos con mucho cuidado, con muchas reservas, ¿por qué? porque están tratando, ya te digo, no solo de amenazar al presidente López Obrador, no, están tratando de influir en la política de la DEA con el próximo gobierno de este país, ¿qué va a pasar? pues eso lo vamos a conocer, esa historia la vamos a conocer a partir del 1 de octubre, pero tenemos que estar muy pendientes de que estos ataques de la DEA van a seguir, de que medios como ProPublica van a seguir y que los vamos a tener que aguantar, ¿por qué? pues porque siempre fuimos a su patio trasero, siempre hicimos lo que ellos querían, les dimos todo, de a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortali, les dimos absolutamente todo, y digo les dimos porque aquí vivimos, Toño, les dimos todo, así que ahora están tratando de recuperar ese terreno que les quitó Andrés Manuel López Obrador, Toño. Pero fíjate cómo en todo caso la crisis está acá, la crisis de instituciones, la problemática respecto al crimen y etcétera, está acá, me llama mucho la atención, me parece un análisis muy completo el que haces Paco, la gente está muy muy interesada de cómo es que la DEA, la CIA, pero específicamente la DEA está detrás de esa actitud desestabilizadora en varios países, en medio de un paquetote que tienen estos momentos de Estados Unidos y en el que en todo caso debería más bien poner manos a la obra aquí, la DEA debería poner manos a la obra aquí en Estados Unidos porque no llega la droga a este país, le salen patitas y se van corriendo a los adictos diciendo ¡Consúmanme! No, eso es absolutamente ridículo, no debería ni siquiera tener un actuar en otros países, a lo mejor se entendería colaboración con México por la cercanía, pero pero de verdad es que tienes toda la razón, ¿no? En todo caso esto ha sido contraproducente para ellos, ¿a qué voy? Le pido al equipo que nos grave, ayer en la pues en la aceptación que hace Donald Trump a su a su campaña, a su candidatura por el Partido Republicano, me parece que a pesar de que una y otra vez culpa a los inmigrantes de ser criminales, una y otra vez habla de drogas, narcotraficantes, no utiliza la palabra cartel y no vincula a México en este ánimo, como recordarás, yo te lo vamos a poner, que es muy interesante, le da un llegue muy bueno a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, al asegurar que pues está engañando a su pueblo al decirles que está combatiendo la criminalidad con esas cárceles tan extremas que tiene, puesto que está enviando a los criminales supuestamente a los Estados Unidos, pero siento que el discurso en cuanto a México es, aunque pues siempre subido de tono, es menos agresivo que en otras ocasiones y no menciona directamente ni el presidente ni situaciones que tengan que ver con el narcotráfico y te lo planteo porque su compañero de fórmula es de los principales promoventes de que los Estados Unidos debería de alguna otra forma utilizar ya al ejército algún tipo de verdadera invasión, no solamente estas injerencias de la DEA sino una verdadera invasión de infantes de marina o de drones para enfrentarse a los cárteles de la droga, pero ayer no lo mencionan Paco, ayer se quedan callados ante todo esto, lo que me parece a mí muy interesante, el presidente Trump pues sí dice que va a intentar amenazar a las automotrices que están operando en México para que se regresen a Estados Unidos, sí habla de este programa de quédate en México y lo que tú quieras en el que supuestamente tuvo que obligar a las autoridades mexicanas a interponerlo pero que le costó mucho trabajo me costó mucho trabajo hacerlo pero no no menciona de ninguna forma el crimen le da su llegue y quiero pedirle a don David que a ver si lo podemos poner a Nayib Bukele vea y escuche en el salvador murders are down by 70% why are they down now he would have you convinced that because he's trained murders to be wonderful people no they're down because they're sending their murderers to the United States of America this is going to be very bad and bad things are going to happen and you're seeing it happen all the time that's why to keep our family safe the Republican platform promises to launch the largest deportation operation in the history of our country even larger than that of President Dwight D. Eisenhower ah 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 por cierto ya están los subtítulos para los seguidores de Trump que tanto me atacan ahí está lo acabas de decir que quiere replicar lo que hizo Eisenhower en los 50 cuando deportó a ciudadanos estadounidenses nacidos aquí pero que eran de origen mexicano bueno eso es otra cosa mi querido Paco que que luego platicaremos ahí está el quemón que le dan a Jake Bukele quien está pero mira calladito calladito nada más tuitó hace como 14 horas taking the high road lo que significa como tomando la carretera principal cuando el presidente López Obrador pues le respondió directo hoy el presidente le dice a Trump a ver querido amigo no te voy a mandar una carta porque estás equivocado en cuanto a inmigración estás equivocado en cuanto a lo de la economía pero más allá de eso creo que la problemática pues en todo caso está aquí en Estados Unidos está en culpar a otros países ya la narrativa es distinta y pues si este es el caso en cuanto a la campaña Trump van a tener muchos problemas con la DEA en caso de que gane Donald Trump la DEA va a tener muchos problemas con la administración porque yo me imagino que no hay una buena relación entre tanto la administración Trump como la DEA al punto de que pues en el gobierno de Trump liberaron por ejemplo al general Salvador Cienfuegos quien se ha planteado una y otra vez el mismo presidente lo ha dicho habría sido una venganza de la DEA en su contra ¿qué opinas? ¿qué opinas de esto Paco? Mira Toño primero el discurso de Donald Trump ¿por qué de pronto así violentamente baja ese tono agresivo inflamatorio derogatorio contra México? Bueno hay varias razones una de ellas que me parece que es la más importante hasta hace hasta antes del primer debate Donald Trump estaba parejo en las encuestas por lo menos en las más serias en las encuestas de opinión pública con Joe Biden después del primer debate y después del atentado que le cuesta por lo menos un rozón en la oreja las encuestas lo suben primero seis puntos después del debate con esto hoy ya hay una sensación por lo menos la sensación de que Trump está en caballo de Hacienda para ganar su segundo término a partir de en noviembre próximo a las elecciones presidenciales y creo que es en enero la toma de posesión está en camino en caballo de Hacienda así que ya no es lo mismo ser un candidato que tiene que demostrar que tiene que arrollar que tiene que apabullar y que tiene que tener un discurso inflamatorio a ser un candidato que en las encuestas ha despuntado en unas semanas en unas semanas ha despuntado y se da hoy por lo menos como seguro ganador mientras los demócratas y Joe Biden deciden deciden qué hacer si se va Joe Biden si se queda están frente a un partido que está indeciso que no jala y también hay una sensación en el partido republicano que no importa quién le pongan a Trump después de esa encuesta después de aquel debate después de de este razón tiene el toque de la divinidad para ser presidente es decir no es lo mismo ser un candidato que está parejo a veces abajo con dos o tres puntos en Estados Unidos que son importantes a ser un candidato que ya está arriba si tiene que moderar un discurso tiene que ser otra cosa porque él lo sabe y ya le pasó en su primera presidencia él lo sabe que no va a poder cumplir con todo lo que diga quizá con la deportación sí en los primeros meses cerrar la frontera ya lo decía el presidente López Obrador es complicadísimo y cuando fue presidente tenía un discurso yo lo recuerdo porque me tocó hacer una gira para la presentación de la guerra que nos ocultan hice una gira por el sur de Estados Unidos para presentarlo en algunos con algunos periodistas y este el discurso de Trump era lo mismo dirigido a la gente blanca de Estados Unidos y ganó pero una vez que llegó a la Casa Blanca cambió negoció con México se acabó el tratado libre comercio para América del Norte y negociaron el nuevo tratado acuerdo comercial si tenía ganas de invadir no de invadir a México pero entrar o aprobar incursiones militares quirúrgicas para acabar con algunos narcotraficantes y disminuir a los cárteles pero nunca nunca las aprobó es decir una vez que cuando eres candidato y estás abajo o cuando quieres ganar y no tienes la seguridad que vas a ganar este el discurso tiene que ser así inflamatorio duro la retórica tiene que ser de que tú eres un hombre de fuerza pero una vez que empiezas a gobernar es otra cosa te encuentras a un país con el que tienes una frontera de tres mil doscientos kilómetros un país que es necesario por el avance de China por el avance de Rusia porque la geopolítica te obliga a hacer otras cosas entonces lo que pasó en su aceptación como candidato presidencial republicano debe ser comprensible o es hasta comprensible y es comprensible que si gana la elección como parece hasta hoy si gana la elección pues puede tomar algunas medidas como para que digan que cumplió como una deportación masiva que la puede hacer porque además cuenta con el apoyo de algunos gobernadores incluido el de Texas Greg Abbott o el de la Florida Ron DeSantis para hacerlo cuenta con apoyo de senadores republicanos algunos demócratas sí pero después va a tener que moderar como lo hizo en su primera presidencia a mí me parece que eso es comprensible y por eso anoche en su aceptación es de pronto más moderado no quiere decir que vaya a ser siempre así lo que me parece es o la evidencia que hay o lo que sugiere es que Donald Trump de pronto o de momento entendió que va a ganar por lo menos lo entiende hasta que no tenga un rival sólido fuerte del lado demócrata y estamos a cuántos meses las elecciones son creo que 5 de noviembre no el martes 5 de noviembre este son ya pronto entonces no es lo mismo ir abajo o estar empatado en las encuestas que ya estar arriba o tener la certeza de que vas a ganar aunque eso de certeza sea real en este momento sea un poco no muy real en este momento ¿por qué? pues porque no hay alguien demócrata que le pueda hacer frente pero eso es por un lado por el otro este ¿qué va a hacer con América Latina? ¿qué va a hacer con América Latina? yo creo que ni él mismo lo sabe López Obrador se lo planteó con claridad se lo planteó a Biden con claridad necesitamos apoyar con recursos a Centroamérica para frenar para frenar la ola o las olas de indocumentados pero no sabemos qué va a hacer teniendo con ese vicepresidente que tiene ahí que yo a mí me parece que ese presidente es un adorno pero es un alumno de aprendizaje es un alumno para aprender para mí lo dije ayer el escoger a J.D. Vance como compañero de fórmula tiene otro significado más allá de que pudiera ser o que vaya a ser el presidente del Senado y que pueda decidir los desempates con su voto no para mí tiene el mensaje de aprendizaje que es lo que le está fallando a Kamala Harris Kamala Harris se volvió una vicepresidenta gris como Dina Anodina y a mí me parece que la derecha está anticipando ya las elecciones dentro de cuatro años y está preparando un hombre como J.D. Vance entonces hay que tener muchas lecturas pero la realidad es que una vez que tome posesión el próximo presidente de Estados Unidos pues las condiciones son claras México es el primer socio comercial de Estados Unidos México es un país fundamental para que pueda luchar por ejemplo contra China enfrentar a Rusia es un socio comercial fundamental para frenar la migración de no sólo de Centro y Sudamérica sino de países africanos del medio oeste así que vamos a tener otras condiciones geopolíticas pero hay que entender como lo dice algunas veces el presidente López Obrador estamos en campaña o ellos ya están en campaña la nuestra ya se acabó pero ellos están en campaña y van a estar en campaña así hasta prácticamente la última semana de octubre y hay que esperar ciertas variaciones en el discurso pero el de ayer por ejemplo ya fue más moderado ¿por qué? pues porque ya se sienten ganadores de la contienda presidencial en Estados Unidos Toño ¿y sabes qué otra cosa? en ningún momento Donald Trump dijo que México iba a construir el muro algo que no pudo conseguir desde muy muy temprano había gente que se metió el chato de decir México ya construyó el muro no, no es cierto y no lo dijo si hubiera sido así lo hubiera presumido ayer como el bravucón que es otra cosa importante ahí que hay que señalar en cuanto a lo que planteas de Vance fíjate que estaba leyendo con mi esposa leímos un análisis de cómo es que efectivamente como planteas querido Paco parece que el partido republicano pone a Vance para que sea el sucesor en todo cuando Trump ya no pueda más ¿no? por lo carismático que es por lo politiquero que es por lo cambiante que es le recomiendo que un ratito busque mi columna en el periódico Angelino La Opinión que ahí analizo lo muy hipócrita que es este cuate ¿no? que hace algunos años comparaba a Donald Trump con Hitler lo llamaba idiota lo llamaba pendejo útil me parece una serie de cosas ahí loquísimas ¿no? y que lo exhiben como el politiquero que es cambiante que efectivamente proviene de una clase trabajadora pero que se convirtió en todo un clasista en esas declaraciones en la que lo sorprenden pues es muy clasista con sus votantes ¿no? los ve como pues una clase baja a él en cuanto al al pueblo caucásico acá en los Estados Unidos y efectivamente sería él el 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 personaje perfecto para representar a la derecha y representar al partido conservador cuando quieran ya deshacerse ellos mismos de Donald Trump alguien así de manipulable pero bueno todo eso estaremos platicándolo más adelante querido Paco está muy interesante el discurso se viene un fin de semana aún más interesante que seguramente estaremos platicando ahí en el chat de amigos de Sin Censura a ver qué pasa este fin de semana mientras tanto además de agradecerte por este muy intenso y muy puntual análisis que haces tanto de la DEA del ProPublica etcétera etcétera y también por supuesto de la elección acá en Estados Unidos te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo Toño pues yo ya sabes un abrazote de fin de semana para ti para todos allá en Chicago tú no estás en Chicago en Kansas pero un abrazote para todo mundo de fin de semana yo ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y mira nada más antes de irme Toño en algún momento de los próximos meses quizás hasta un año los viejos periodistas como Sergio Sarmiento como Raimundo Riva Palacio como Loret van a tener que tragarse el sap de lo que pasó de lo que pasó en las elecciones de dos mil dos de junio dos mil veinticuatro y en las de dos mil dieciocho en algún momento van a aceptar que desde hace no de no de ahora desde hace mucho ya no influye y no por el presidente López Obrador que nunca han tenido prestigio tenían prestigio entre la clase política ellos eran los hilos de de conducción de los mentajes de los mensajes entre los poderes fácticos y los poderes reales y ese era su papel entre la gente no tenían ningún prestigio y una vez que aparece el boom de de los a medios digitales de las plataformas informativas empezando por sin censura se cae toda su credibilidad la poquita que tenían incluso entre los grupos de 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 poder se acaba se acaban ellos pero no lo van a entender Toño de eso debe ser muy doloroso que eras dueño de la palabra que eras dueño de la verdad y de pronto no tienes nada Toño yo te agradezco mucho así que un abrazote y buen fin de semana muy buen fin de semana yo te agradezco a ti querido Paco y bueno pues que que profundo lo que nos planteas y al final muchas gracias ahí tiene usted al escritor y periodista Francisco Cruz Paco aquí en Sin Censura muchas gracias y